Damas y caballeros, muy buenas tardes, tengan todos ustedes. El gobierno municipal de Tepeaca se honra con la presencia de todas y todos ustedes, dándoles la más cordial bienvenida a estos 80 años de fe en conmemoración de la llegada del niño doctor a Tepeaca. Asimismo, el homenaje al señor Félix Ramales García, expresidente municipal, periodo 1941-1942, y al señor Antonio Claterpa Pérez, exsecretario municipal, periodo 1941-1942. Pido a todos ustedes, recibamos con un fuerte aplauso a quien preside este acto, al maestro José Huerta Espinosa, presidente constitucional del gobierno del Ayuntamiento Municipal de Tepeaca. De la misma manera, recibamos a quien lo acompaña, su distinguida esposa, la licenciada Rebeca Sánchez González, presidenta honoraria del Sistema de Municipal de Tepeaca. Asimismo, agradecemos la presencia del maestro Eber John Menezes Váez, secretario general del honorable Ayuntamiento Municipal de Tepeaca. De la ciudadana, Ana Belén Sánchez García, regidora de turismo, cultura, artesanías y gastronomía. Del ingeniero René Huerta Ramales, cronista de Tepeaca. Del padre Sergio Vallejo Martínez, en representación del padre Jorge de la Rosa, rector del santuario de Niño Doctor. Asimismo, nos acompaña, la señora Concepción Ramales, viuda de Muñoz. Agradecemos la presencia del honorable cuerpo de cabildo que hoy nos acompaña. Asimismo, a los integrantes del Centro de Estudios Superiores de Tepeaca, Cámara de Comercio, Club Rotarios, Tecnológico de Tepeaca, Colegio Esparza, Vicentinas, Fundación Fuerte Espinosa, Agrupación de Taxistas, Secretaria de Finanzas, Hospital General, Ciudadanos, Medios de Comunicación, y a todas las personas que nos siguen en las diferentes redes sociales. Todas y todos ustedes, sean bienvenidos. Para dar inicio, les mostraremos un pequeño video que tenemos preparado para todos ustedes. Gracias. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a todos los compañeros para dar inicio a este acto! La semblanza a cargo del maestro Everton Menezes, del señor Antonio Tratelpa Pérez, exsecretario municipal, periodo 1941-1942, por aquí pido un fuerte aplauso. Muchas gracias. Con el permiso de ustedes me permito dar lectura a la semblanza del señor Antonio Tratelpa Pérez, a quien en este día le rendimos este homenaje. El señor Antonio Tratelpa Pérez nació en el municipio de Tepeaca el día 24 de mayo de 1913. Sus padres fueron la señora Mercedes Pérez y Jesús Tratelpa Pérez, también originarios y vecinos del municipio de Tepeaca. Fue miembro de una familia integrada por siete hermanos, Alfonso, Francisco, Antonio, Mercedes, Anita, Oseas y María Luisa. Se casó con la señora María Ramales Espinosa, con quien formó una familia integrada por ocho hijos, Jaime, Marta, María Antonieta, Irma, Mario, Lourdes, Antonio y Pilar. Su actividad política se inició en el periodo del Ayuntamiento Municipal de los años 1941 y 1943, al ser nombrado secretario general por el ciudadano presidente municipal Félix Ramales. Tuvo una destacada participación junto con el presidente municipal Félix Ramales en la inauguración del hospital Guadalupe Castillo de Bautista. En la declaratoria entre el presidente de la República, general Manuel Ávila Camacho, tuvo una destacada actuación al dar lectura del acuerdo del cabildo municipal declarando hijos predilectos del municipio de Tepeaca. También participó como secretario de las administraciones municipales de los señores. De 30 de septiembre de 1942 al 15 de febrero de 1943, con el presidente interino Ascensión García. En el periodo de 1943 a 1945, con el señor Manuel Ramírez Avedra, colaborando para que Tepeaca contara con el servicio de luz eléctrica, petición que hizo al presidente de la República en su visita a Tepeaca el 18 de febrero de 1942. Para el periodo del Ayuntamiento de 1963-1966, es nombrado secretario general en la administración del señor José Centeno Reyes, con quien colabora para la perforación y la instalación del sistema de agua potable en la ciudad de Tepeaca. En el año de 1978, es nombrado por el Consejo Político que presidía el señor José Centeno Reyes, que fue nombrado por el Congreso del Estado para gobernar a Tepeaca, mientras se desarrollaban las elecciones extraordinarias para elegir al Ayuntamiento Constitucional. Fuera de la actividad política, a la que le dedicó varios años de su vida, tenía como su actividad comercial su famosa tienda de ultramarinos, vinos y panadería San Francisco de Asís. Este establecimiento comercial, que forma parte de la historia de nuestra ciudad, fue por muchos años el centro de abasto de la teoría de los mejores vinos y licores, además de su excelente surtido de dulces, chocolates y galletas en caja y sueltos. El pan, muy al estilo de la antigua panadería del Portal, cuyos propietarios, los hermanos Tlatelpa, eran familiares de un antoño. Después de una vida llena de logros y satisfacciones, fallece el día 2 de marzo de 1994. Es sepultado en el panteón de su querido barrio, El Calvario. Honor a quien honor merece. Le pido a todos los presentes, le brindemos un fuerte aplauso a nuestro pasado, el señor Antonio Tlatelpa Pérez. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del maestro Fidel Fidel Fuerza Fuenes Tres Páez, secretario general del honorable Ayuntamiento Municipal de TPEAC. Para continuar con este acto, escuchemos la semblanza del señor Félix Ramales García, expresidente municipal, periodo 1941-1942, a cargo del ingeniero René Huerta Ramales, por aquí pido un fuerte aplauso. Muchas gracias, con su venia, señor presidente. Realmente, personalidades que nos acompañan en la mesa, amigos, familiares, instituciones que hoy están presentes aquí, para nosotros, miembros de la familia Ramales, realmente es un orgullo que el día de hoy, a través de usted, señor presidente, y de su camito, de su ayuntamiento, hayan determinado hacer este homenaje a dos personajes muy importantes que fueron el vínculo, que fueron el medio para los que somos católicos, pues obviamente para traer a la imagen del santo niño a Tepeca. Cuando Pérez Ramales, después de haber sido 1934 presidente municipal, pues en el 41-42, mejor dicho 43, ya no lo culminó en 42 por decir como candidato, pues hace las gestiones para hacer un hospital, un hospital para gente humilde. Pero entrando en materia, a 80 años de la llegada de la santa imagen del niño del hospital, sí quise tomar este pequeño preámbulo y decir que tanto Pérez Ramales, Antonio Claterpa Pérez y todos los que integraron ese ayuntamiento, fueron el vínculo para que viniera la santa imagen a Tepeca, que él había determinado ser de Tepeca. Bien, comenzamos, si ustedes fueran tan generosos, pues este, él nace el día 30 de marzo de 1892 y fallece en el año de 1996 a la edad de 104 años en esta ciudad de Tepeca. Sus padres fueron Guadalupe García Reyes y Pérez Ramales Palacios, originarios y vecinos de esta ciudad. Quiero puntualizar que su bisabuelo, Pérez Ramales López, conjuntamente con su hermano, participan en la batalla del 5 de mayo de 1862, en la defensa de la ciudad, durante el sitio también de 1863, siendo integrantes del Batallón de Guardias Nacionales de Tepeca. Este documento se encuentra en el Archivo de la Defensa Nacional y pues quisimos subrayar los nombres de estos dos familiares nuestros antepasados. Sus estudios consistieron en la enseñanza primaria. En el año de 1903, sus padres deciden irse a radicar a Puebla, al Barrio de la Luz, y consiguen trabajo en una curtiduría que se ubicaba en el barrio de Anal. A la edad de 12 años, retorna Tepeca al quedar huérfano de padre por el fallecimiento de su señor padre. A los 18 años de edad, se enrola en las filas revolucionarias maderistas. Al término de la revolución, después de ser licenciada en las diferentes tropas revolucionarias, regresa a su hogar. Comienza su actividad comercial que se basaba en la compra de pieles de borrego, de cabra, cueros de res, lana, cebo y toda la clase de pieles de animales. Se caracterizó por practicar el oficio de la curtiduría de pieles, oficio que aprendió de su mamá, quien era parte de la familia del maestro curtidor, don Marcial Reyes. Contrajo matrimonio con la señora Elvira Espinosa, padre de ocho hijos, Guadalupe, María, Félix, Ophelia, Concepción, Octavio, Lucila y María Guadalupe. Ingresa a la política y dentro de sus actividades políticas, ingresa al Partido Nacional Revolucionario en el año de 1930, asistiendo como delegado, representando a Puebla junto con otros delegados. El primero de marzo de 1933 es nombrado escribiente del Registro Civil de Tepeaca, obviamente por el Estado. El 20 de septiembre de 1932 es nombrado presidente de la Delegación Distrital Romijares-Falencia como candidato a la Gobernatura del Estado. El 23 de marzo de 1933 es nombrado delegado de Tránsito del municipio de Tepeaca. El día 5 de octubre de 1933 es electo presidente municipal de Tepeaca para el periodo de 1934. Hago un pequeño paréntesis y digo que hasta este año los ayuntamientos solamente tenían un periodo de un año, no más. Del primero de enero de 1934 al 5 de julio de 1934 es presidente municipal, pues solicita permiso el día 5 de julio de 1934 para separarse del cargo a fin de participar como candidato a diputado suplente local por el quinto distrito local electoral. En el tiempo de su gestión, que durmulgó seis meses, hizo en primera sesión de cabildo, se acordó asignar por primera vez en la historia del ayuntamiento una habitación para alojar el archivo histórico de la Jefatura Política Municipal y del Ayuntamiento con el fin de protegerlo. La construcción del mercado municipal que se ubicaba en la parte oriente de la plaza principal de Tepeaca, frente a los arcos del convento, donde actualmente está la estatua del general Miguel Negrete. La terminación de las banquetas perimetrales del lado oriente y norte de la plaza principal, porque ustedes saben que nada más era la banqueta perimetral, pero en el centro estaba todavía de tierra. El 11 de enero de 1934 se comunica que se instalará una oficina de telégrafos, aportando al ayuntamiento municipal gran parte de los postes de madera para que se contara ya con ese servicio. En septiembre de 1934, presidente del Comité Municipal del Partido Nacional Revolucionario, en Tepe, el municipio de Tepeaca, el 11 de octubre de 1934 es diputado local suplente del quinto distrito. El 16 de octubre de 1934 es nombrado recaudador de rentas de Tepeaca y el 1 de enero de 1935 es ratificado como recaudador de rentas por el gobernador del Estado. Aquí aparece una copia del nombramiento. El 17 de enero de 1936 es nombrado coordinador del quinto distrito de las candidaturas Pro Ávila Camacho-Bautista. El 9 de octubre de 1936 es nombrado inspector de gobernación. El 18 de febrero de 1937 es nombrado por el presidente municipal Aurelio Méndez Silva como inspector del rastro. No solamente servía al Estado, sino que también participaba en el municipio. El día 18 de marzo de 1938 recibe el nombramiento del gobernador del Estado como visitador de administración extraordinario del Departamento de Gobernación y Justicia. El 31 de marzo es nombrado visitador de administración del Departamento de Gobernación y Justicia. El 18 de abril de 1938 es nombrado tomador de tiempo del camino a Crisco-Puebla. Un hombre que solamente tuvo primaria, había alcanzado ya otros logros. Formaba parte del Comité de Trabajadores de Caminos del Estado de Puebla como secretario de organización, cuyo nombre aparece a un lado de lo que es el cuerpo de este oficio, que el 29 de agosto de 1939 es nombrado presidente del subcomité Pro Ávila Camacho-Bautista. El 29 de agosto de 1939 es nombrado presidente del subcomité Pro Ávila Camacho. El 13 de julio de 1939 es nombrado representante del Comité Central Ejecutivo del Partido de la Revolución Mexicana en el Tercer Distrito Federal, con cabecera en Tepeaca para las elecciones internas del 15 de julio de ese año. El 19 de junio de 1940 es nombrado como representante general del Partido de la Revolución Mexicana para las elecciones federales para elegir presidentes de la República, senadores y diputados federales y locales. En octubre de 1940 es designado como candidato a presidente municipal para el periodo municipal de 1941-1943 en Tepeaca. Presidente municipal del periodo de 15 de febrero de 1941 al 30 de septiembre de 1942. Ustedes pueden observar en la foto del presidente municipal anterior, ahí se encuentra lo que era parte de su gabinete y ahí podemos observar, porque de militares ustedes recuerdan que en esos tiempos estaba la guerra y México había declarado la guerra al Japón y había mandado al Escuadrón 201, se militarizó a todos los ayuntamientos, a las autoridades. Por eso podemos observar en primer término al señor Antonio Clatelpa Pérez, secretario, al presidente Pérez Ramales al centro y a un lado podemos ver a quien le sucedería después en el cargo que fue el señor Ramírez Avedra. Bien, como presidente municipal del periodo del 15 de febrero de 1941 al 30 de septiembre una de las principales obras que él se propuso fue la creación de un hospital para personas humildes haciendo las gestiones ante su gran amigo el señor Gonzalo Bautista pues obviamente consiguió que ese hospital se le dotara de todo el equipo inmobiliario médico y bueno pues obviamente que con una retribución le solicita al señor gobernador que este hospital lleve el nombre de su señora madre de Guadalupe Castillo de Bautista. Con la ayuda del doctor Gonzalo Bautista y del diputado local Cosme Aguilera en el antiguo local donde estuvieron anteriormente la comandancia del batallón de la Guardia Nacional de Tepeaca y posteriormente la guarnición del ejército nacional acantonado en esta ciudad hasta su retiro se instaló el hospital Guadalupe Castillo de Bautista equipado con mobiliario donado por el gobierno de estatal. Este hospital venía a suplir al anterior al hospital Miguel Negrete que de manera muy altruista había sido sostenido por el señor Bermúdez Porres y una serie de personas lamentablemente ya no estaba en condiciones. Por esa razón es que se pensó en restituirlo por algo ya más moderno. El día 18 de febrero de 1942 se inaugura en la presidencia con la presencia del presidente de la República General de División Manuel Ávila Camacho del gobernador del estado Gonzalo Bautista Castillo del diputado local Cosme Aguilera y del presidente municipal Willy Ramánez García y demás autoridades municipales este hospital, ustedes observen esa fotografía en la cual está entrando al salón de protocolos que también se había rehabilitado donde incluso se pidió a señoritas de la sociedad de Tepeaca que se pusieran el uniforme de enfermeras para dar relevancia al evento. En su vida de trabajo inaugurar los trabajos de rehabilitación del salón de protocolos y de camino del ayuntamiento donde son declarados hijos de méritos de Tepeaca el presidente de la República y su hermano el general Maximino Ávila Camacho el presidente invitó a esta gira a otro expresidente de la República al general Abelardo L. Rodríguez era la primera vez que nos visitaban en Tepeaca pues un presidente y un expresidente la guanación del hospital con el tipo de hospitalización necesario el presidente de Vela La Placa que consigna la inauguración de este nuevo hospital el día 13 de mayo de 1942 el ayuntamiento nombra como director al médico Manuel Corro Llarenas para atender a los pacientes el ayuntamiento solicita la orden de las religiosas Josefinas que le puedan apoyar con cuatro religiosas enfermeras lo que yo decía al principio son el vínculo para que vengan estas religiosas y entre ellas venga la madre María del Carmen Baez Barrios poseedora de la imagen del santo niño se perfora un pozo de agua en la puente del kiosco en la búsqueda constante de varios ayuntamientos anteriores el agua que viniera a mitigar la gran necesidad de este líquido a nuestra ciudad el presidente y su ayuntamiento pusieron en marcha una búsqueda en los contornos de la ciudad hasta que se le volvió una corriente se realizó la perforación lamentablemente el aboro fue muy pequeño por lo que se determinó utilizarla para abastecer la fuente que se ubicó en la parte baja del kiosco esa fuente incluso queremos señalar que era la fuente que en años anteriores había sido conocida como la fuente de los leones la cual guarda realmente un valor histórico muy grande para Tepega otras obras que se realizaron en esta gestión se pavimenta el primer patio de la presidencia municipal lo que hoy está todo ya pavimentado construyendo guarniciones para separar el área jardinada de los pasillos se ubica mosaico desde el lado del salón Miguel Negrete y la parte que está en la entrada de la cárcel hasta las columnas del segundo patio la rehabilitación del parque Miguel Negrete se revocan las glorietas y se rehabilitan las guarniciones también se implantan nuevas flores la rehabilitación del salón Miguel Negrete se revoca las paredes y se habilita la colocación de piso de mosaico porque solamente teníamos piso de ladrillo aprovecha la visita del presidente de la república ciudadano Manuel Ávila Camacho a Tepega el presidente municipal le hizo la petición para que esta ciudad pudiera contar con el servicio de la energía eléctrica y desde el día en que fue formulada la petición la respuesta fue positiva iniciándose los estudios preliminares hasta que fue dotado del servicio de la energía eléctrica al año siguiente el día 30 de septiembre de 1942 solicita licencia para separarse del cargo por haber aceptado la nominación como candidato a diputado local por el quinto distrito como hemos señalado y de acuerdo a lo que el señor presidente y el ayuntamiento municipal han dispuesto en el marco de la conmemoración juntamente con el rector y los sacerdotes que están en lo que hoy se llama el sagrario en la santa imagen del niño del doctor en esta conmemoración de los 80 años de la llegada de la santa imagen del niño de los enfermos a esta ciudad que se da el 15 de abril de 1942 llegan a Tepeca las cuatro religiosas en el mes de marzo el ayuntamiento hace la solicitud a la orden Josefina para conseguir la ayuda de cuatro religiosas enfermeras el día 28 de marzo de 1942 el presidente municipal Felipe Ramaldez agradece a la madre superiora de la orden Josefina su decisión de apoyar con cuatro religiosas enfermeras para tal efecto se reciben bases para la firma de un convenio donde se estipulen todas las voces a las cuales se compromete el ayuntamiento para alojar al personal consistente en una enfermera directora y tres enfermeras auxiliares una vez cubiertos los trámites correspondientes llegan las cuatro religiosas al frente de la religiosa directora María Durán y las tres enfermeras auxiliares el día 15 de abril como ya hemos dicho recibe las instalaciones del hospital y sus alojamientos el 30 de junio de 1942 se retira la religiosa enfermera Carmen González para cubrir otra vacante en otro lugar debido a que realmente la necesidad de atención pues solamente bastaba con tres personas una de estas hermanas Josefina era la religiosa María del Carmen Barrios Baez poseedora de la imagen de un santo niño que traía consigo ubicándolo en la capilla del hospital al crecer su devoción entre los enfermos y familiares que había sido beneficiados con algún milagro lo llamaron el niño del hospital y yo hago aquí un pequeño paréntesis al decirles quién de los que tienen ya 60, 70 años no fueron curados a través de las estampitas que nos vendían cuando nos daban las viruelas de San Pedro la verdad es que hay que recordar la maestra Mirna precisamente tiene una de estas planillas que se vendían bueno como diputado local del quinto distrito del ciudadano Félix Navales es electo para la 35 legislatura para el periodo de 1943 a 1945 ocupa la presidencia del congreso realiza varias gestiones en su actividad como diputado logrando que en el año de 1942 se eleven a la categoría de junta auxiliar a una población que se llama San Miguel y la Chuaque hasta ese momento tenían solamente ocho juntas auxiliares tuvo una gran amistad con el doctor Gonzalo Bautista Castillo quien fuera gobernador y senador de la república entre otros muchos cargos el general el general Maximino Abila Camacho fue amigo de don Félix Ramales en la presente foto en una comida ofrecida por don Félix al general y al señor don Gonzalo Bautista en su domicilio ahí podemos observar incluso la maestra Meche hermana de don Antonio Claterpa y a otros varios tepeaqueños que acompañan hasta los ilustres personajes en su visita a la casa de don Félix el general Maximino Abila Camacho aceptó retratarse con un grupo de amigos a las afueras de la casa se observa al fondo el convento franciscano y también se aprecia al señor Ezequiel Ruiz entre otros amigos también invitados el general presidente Manuel Abila Camacho caminando por las calles del primer cuadro de Tepeaca junto con su comitiva el día 18 de febrero de 1942 diputado local en el año de 1946 se integra el partido llamado Federación de Partidos del Pueblo Mexicano el 12 de febrero de 1946 nombrado como presidente de ese partido en el distrito en 1951 es postulado como candidato a diputado federal por el tercer distrito con cabecera en Ciudad Cerdán Tepeaca había perdido momentáneamente por primera vez su sede de cabecera y formaba parte de este distrito este partido apoyaba al general Miguel Enríquez Guzmán como el candidato a la presidencia de la república que competía con el licenciado Adolfo Ruiz Cortines finalmente gana el candidato del PRI y los candidatos a diputados federales que lograron triunfar por decisión de la dirigencia nacional no se les permitió funcionar como diputados por tal motivo no acudió a tomar posesión de su currú Luis Guzmán con los candidatos poblanos a senadores y diputados federales ahí se observa a don Gonzalo Bautista candidato a senador a don Cosme Aguilera diputado a senador y a varios entre ellos a don Pérez Ramales candidatos a diputados federales el 9 de mayo de 1950 participa como delegado regional para el censo nacional el 12 de septiembre de 1963 se adhiere a la organización parlamentarios de la revolución asociación civil el día 22 de octubre de 1963 se le toma protesta a la delegación Puebla y entre ellos también a don Pérez Ramales después de su actividad política continúa con su actividad comercial de compra y vete de pieles cueros lana y de sus derivados una actividad que nunca fue que dejó fue la curtiduría todavía a sus 80 años curtía todo tipo de pieles rodeado de sus hijos nietos bisnietos y calcara nietos fallece y es sepultado al lado de sus padres en el barrio de Santa Cruz Temir esta es una semblanza de la vida de don Pérez Ramales García y la verdad es que vuelvo a repetir lo que dije al principio él junto con su secretario y todos los integrantes de su ayuntamiento fueron el vínculo que no cabe duda que la santísima imagen del santo niño doctor deseaba quedarse aquí que años después al irse a Tehuacán también fue otra lucha grande para volver a regresar esta imagen que actualmente está aquí y que en su momento con el apoyo de su presidente se dará a conocer muchos documentos entre ellos el que la madre superior de la orden de las Josefinas otorga el resguardo a Tepeaca de la santa imagen de línea doctor muchas gracias agradecemos las palabras del ingeniero René Huerta Ramales cronista de Tepeaca por nuestras acciones del día a día vive Tepeaca en todos los dedos damas y caballeros en este momento escuchemos con atención el mensaje que dirige el maestro José Huerta Espinosa presidente constitucional del honorable ayuntamiento municipal de Tepeaca para quien pide un fuerte y caloroso aplauso muy buenas tardes muy buenas tardes a todos sean todos bienvenidos a esta su casa nuestro palacio municipal sin duda toda gran ciudad se construye a partir del trabajo y del aporte de valiosas mujeres y hombres los cuales siempre formaron los cimientos y las estructuras que dan ahora la fuerza a una sociedad y esa sociedad se pueda consolidar resista el tiempo y se pueda desarrollar en esta ciudad heroica e histórica de Tepeaca sin duda el fruto de este esfuerzo permanente tanto de todos los habitantes y de las autoridades que han tenido el alto honor de poder servir y de realizar acciones y actividades todos los días le doy la más cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes saludo a todo el presidio gracias por acompañarnos quiero agradecer la compañía del cuerpo de cabildo a todos los regidores muchas gracias gracias por darle importancia a las cosas importantes sin duda la sociedad y los ayuntamientos tienen la obligación de construir obras de generar acciones de bienestar pero también tenemos que entender que los ayuntamientos tienen que formar sociedades sociedades donde se reconozca el valor y darle el respeto a los hombres que trabajaron y lucharon para formar los cimientos de nuestra querida ciudad de Tepeaca porque ahorita que he escuchado la semblanza sin duda el trabajo realizado por el señor presidente Félix Ramales García fue un trabajo arduo que sin duda muchas de esas acciones ahora podemos disfrutarlas se hablaba de la conservación del archivo municipal la construcción del antiguo mercado el tema del pozo lo hago potable del kiosco la rehabilitación del salón protocolos de la presidencia gestiones solamente ante la Secretaría de Comunicaciones para introducir telégrafo rehabilitación del parque del salón Miguel Negrete etcétera sin duda también se acompañó por un gran ciudadano don Antonio Tlaterpa Pérez y están presentes en nuestra historia de este municipio que gran honor para ellos el que aunque ahorita no estén sus familias gocen de honor y de respeto ese es el principal compromiso que tenemos que tener las autoridades que ocupamos un cargo el honor de saber que las futuras generaciones tendrán el respeto y el cariño de la sociedad les pido un aplauso para don Félix Ramales García y don Antonio Tlaterpa Pérez quiero agradecer la presencia del padre Sergio Vallejo Martínez gracias por estar acá con nosotros en la presentación de nuestro rector Jorge de la Rosa es nuestro saludo platicaba con él tuve la oportunidad de platicar con el señor sobispo y le comentaba que en pláticas previas con los cronistas una plática que tuve con el señor René Huerta Ramales y la verdad es que de repente no podemos dejar pasar en alto algo tan importante que nos ha marcado como tepeaquenses y nos ha dado la oportunidad de mucha gente de poder haber tenido la guiche y la oportunidad de poder disfrutar y obviamente venerar al santo niño doctor los enfermos de Tepeaca en su llegada desde hace más de 80 años quiero dar la bienvenida a toda la familia Tlaterpa Ramales sean ustedes bienvenidos yo creo que el señor Antonio Tlaterpa Pérez sin duda está muy bien representado por ustedes en esta sociedad quiero agradecer también a las familias Juárez Ramales a la familia Muñoz Ramales a la familia Ramos Ramales a la familia Ramales Calva a la familia Ramales Viveros a la familia Acata Ramales a la familia Huerta Ramales y a la familia Tlaterpa Ramales agradezco y celebro que hoy podemos celebrar este homenaje contando con la presencia de grandes tepeaquenses que estamos forjando al municipio cada uno de ustedes presentes sin duda son mujeres y hombres de trabajo quiero agradecer la presencia de la directora de CERS muchas gracias por estar acá así como a sus alumnos sea usted bienvenida gracias por parte de la cámara de comercio celebro también la presencia de licenciada María Aguilar gracias bienvenida licenciada de del club Ontario agradezco al presidente así como su comitiva muchas gracias por estar acá sin duda el del colegio Esparza agradezco la presencia las más Josefinas muchas gracias por darse el tiempo por estar aquí con nosotros de las queridas vicentinas de Tepeaca en representación sean bienvenidas muchas gracias agradezco la presencia de la directora del hospital general de Tepeaca a la doctora muchas gracias por estar acá doctora y bueno cada uno de ustedes como comentaba en una importancia que tenemos saludos a todas las personas que nos siguen en redes sociales este homenaje en verdad yo lo celebro me dicen oiga presidente lo busca la maestra Elvira que quiere ver con usted salí inmediatamente porque es una persona de mucho respeto y cariño para muchos de nosotros de Tepeaca y me dice oye presidente sabes que te vengo a dejar esto la foto del presidente Félix Ramales que sin duda para nosotros en nuestra familia es importante yo le dije sabe que vamos porque no está esa foto porque no está esa foto y bueno es importante en verdad desde ahí entender que las personas que dieron parte de su vida en un trabajo en verdad no podemos ser tan ingratos tenemos que reconocerlo y sombrarlo eso es parte de una esencia eso es la parte de una base de una sociedad y yo en verdad ahorita que veo a la maestra Martita que veo tanta a todos y cada uno de ustedes gente que en verdad ha trabajado por Tepeaca familias que le han dado honor y mucho mucho progreso a esta tierra bendita donde nacimos quiero decirles a todos muchas gracias muchas gracias porque tenemos que entender que como sociedad también tenemos que crecer después de la pandemia después de todo este tema tan lastimoso del COVID tenemos que ser solidarios tenemos que entender una cosa muy cierta como aprendizaje si un cronista ha invertido tantos años en investigar la historia de su tierra donde nació de su familia de sus antepasados tenemos que dar la oportunidad y que tenemos que dar el valor sin duda así como a cada uno de los habitantes de este bello Tepeaca veo a los jóvenes del CED y la verdad es que me da gusto verlos porque ustedes son obviamente las generaciones próximas de los médicos y que están adquiriendo compromisos y que tienen sobre todo trabajar con valores y podemos hacer una larga lista de cosas que tenemos que hacer los tepeaquenses pero sin duda con una bandera de fe que es nuestro santo niño doctor 80 años en el cual mucha gente hemos vivido del comercio y mucha gente nos hemos beneficiado de tener aquí al santo niño pero lo más importante ahora es darnos cuenta de la oportunidad que tenemos el potencial en el cual podemos decir que nos sintemos orgullosos de Tepeaca acabamos de hacer un programa que se llama Vive Tepeaca en el cual le pedimos a los cronistas de esta ciudad nos podían hablar más del rollo nos podían hablar y decir del convento nos podían platicar de la casa de Cortés la cual celebramos que este testigo aquí don René que ya vino infraestructura y ya vino cultura al estado de Puebla y próximamente tendremos un museo digno para todos los tepeaquenses para toda la ciudad eso es importante y bueno como les comentaba es la oportunidad con el Vive Tepeaca de realmente decirle a nuestros niños que conozcan nuestra historia nuestras tradiciones y lo más importante que sigamos con este respeto a la gente que se lo ha ganado viene ese secretario y me gustó mucho esa frase honor a quien honor merece y el ejemplo tiene que ser y dicen que las palabras pueden ayudar pero el ejemplo arrastra por eso como ayuntamiento y agradezco a mis compañeros regidores que le hemos dado la importancia a este acto en verdad es un acto importante el colocar la foto del señor Félix Ramales de reconocer la labor del señor Antonio Tlatelpa Pérez que acompañó a diferentes presidentes municipales y lo más importante vamos a hacer un compromiso en este 80 aniversario en estos 6 años de gestión en tratar de buscar y rescatar las fotos de todos los presidentes municipales que han tenido el alto honor de servir a los tepeaquenses es un compromiso que hacemos todo el cabildo para buscar las fotos y ponerlas y si es necesario hacer una nueva galería lo haremos con mucho gusto y bueno siguiendo en este aniversario quiero comentarles que se harán diferentes acciones comentaban en la en la crónica del señor Félix que nació el 30 de marzo y hoy es el 30 de marzo arrancamos con ella revelando la foto poniéndola dado que él fue la persona que hizo la gestión junto con el señor Antonio Tlatelpa Pérez que pudieran llegar las madres Josefinas entre ellas la madre María del Carmen Bahías Ramos que traía consigo la imagen del santo niño en los 80 años estamos programando un concurso de fotografía un maratón ya tenemos confirmada la participación de nuestro santo niño en el viernes santo en la procesión en la ciudad de Puebla pero también los festejos de la feria se vuelve a hacer la feria trabajando la mano con el comité trabajando la mano con el santuario y sin duda tenemos mucho que celebrar y lo más importante que tenemos que hacer es solidarizarnos todos los tepeaquenses enhorabuena por Tepeaca hagamos que cuando hablemos de Tepeaca nos sintamos orgullosos de lo que somos que nos sintamos orgullosos de nuestros bisabuelos de nuestros abuelos de nuestros padres de nuestros hermanos de nuestros hijos agradezco mucho la presencia de mi esposa muchas gracias amor por acompañarnos y para continuar con este con este homenaje vamos a develar la foto y le voy a pedir en un momento nos acepten en nombre de este ayuntamiento de este gobierno municipal a las familias del señor Félix Ramales y del señor Antonio Tlatelpa un reconocimiento póstumo a ellos muchas gracias agradecemos las palabras del maestro José Huerta Espinosa presidente constitucional del honorable ayuntamiento municipal de Tepeaca para continuar con este acto se lleva a cabo la entrega de reconocimientos a las familias pido amablemente que pase de la familia Tlatelpa Ramales a la quien se le entregará reconocimiento en representación del señor Antonio Tlatelpa Pérez ex secretario general periodo 1941-1942 aplausos 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 Los reconocimientos en representación del señor Félix Ramales García, expresidente municipal de Tepeaca, periodo 1941-1942. Pido amablemente que pase la familia Juárez Ramales. Gracias. Le tenemos a los representantes de la familia Muñoz Ramales. Por favor, pasen al frente. Asimismo, a los representantes de la familia Ramo Ramales. Gracias. 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 Asimismo, pido amablemente que pasen los representantes de la familia Ramales Calva. Gracias. 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 Asimismo, queremos que pase la familia Ramales Viveros. Gracias. Gracias. Amablemente pido que pasen los representantes de la familia a Catarramales. Gracias. Gracias. Asimismo, muy amablemente, pasen los representantes de la familia Huerta Ramáñez. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 A un grupo pequeño que nos pueda acompañar a la colocación de la fotografía en la Galería Presidentes, por favor. Gracias. 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 Gracias.